Las aulas para los niños de la Nueva Jerusalén que fueron quemadas por pobladores no se repondrán en ermita, debido a las condiciones de confrontación que existen entre los grupos de laicos y los fanáticos religiosos, adelantó Teresa Herrera, secretaria de Educación. Ello, pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó que los salones de clases se edifiquen en la Nueva Jerusalén, para que los niños no salgan de su pueblo a estudiar. De alguna manera, ellos recomiendan que sobre el órgano y mucho salieran las aulas donde estaban las cederas clases, que no eran las condiciones más reales de existencia. Señaló que se ha dado un fenómeno en la injertada, donde los padres acuden por las tareas y luego regresan a sus hogares para que sus hijos las hagan. A pesar de que el puente que comunica la Nueva Jerusalén con la injertada ya fue terminado, las nueve aulas continúan sin estudiantes. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.